Blackjack Music, el pasaporte, el rey de Colombia MC, let's go Mi regalo de amor de ti fue esta canción, a la niña más linda ve mi corazón, tu más corazón, mi corazón, mi niña linda Mi regalo de amor de ti fue esta canción, a la niña más linda ve mi corazón, mi corazón, mi corazón Mi niña linda, es la que me sepa amar, a la orilla del mar, sobre ella y nadie más Mi niña linda, es la que me sepa amar, a la orilla del mar, sobre ella y nadie más Mi niña linda, esta canción de amor que te dedico yo, tu eres mi ilusión, eres mi gran amor Bailemos cogiditos de las manos, pa' que sepas cuanto te amo Esta canción de amor que te dedico yo, tu eres mi ilusión, eres mi gran amor Bailemos cogiditos de las manos, pa' que sepas cuanto te amo Desde que llegaste a mi vida todo es diferente, corazón te mande elérico, enreda la mente, quiero hacerse feliz Desde que llegaste a mi vida todo es diferente, corazón te mande elérico, enreda la mente, quiero hacerse feliz Mi regalos y amor de tipo esta canción a la niña más linda Ven mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi niña linda Mi regalos y amor de tipo esta canción a la niña más linda Ven mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi niña linda La que me enseñó a amar a la orilla del mar Solo ella y nadie más, mi niña linda La que me enseño a amar, a la orilla del mar Solo ella y nadie más, mi niña linda Oye mami, tú eres mi niña linda Y yo soy el rey de Colombia Fender en las notas musicales Blackjack Music Mami, esta canción la hice exclusivamente para ti Ajá Desde que te castea mi vida, todo es diferente Con eso te pide leer y me enreda la mente Hacerte feliz Desde que te castea mi vida, todo es diferente Con eso te pide leer y me enreda la mente Hacerte feliz Mi regalo de amor de ti fue esta canción a la niña más linda Mi niña linda La que me enseño a amar, a la orilla del mar Solo ella y nadie más, mi niña linda De June, yo te dije papi que nos íbamos a ganar un Grammy Huelo, la fama récord Vamos pa'lante Blackjack Music MC Fender El pasaporte Con eso te dice papi que nos íbamos a ganar un Grammy Huelo, la fama récord Cuiós Chau